en esta oportunidad vamos a ver cuál es el panorama de la plaza san martín en la capital peruana el día de hoy la plaza está rodeada de cientos de policías hoy los manifestantes están denunciando pues que habría policías que estarían con el rostro cubierto contradiciendo las declaraciones que diera el ministro del interior a donde mencionó que toda la policía iba a estar con el rostro descubierto vamos a ver a vamos a ver pasajes como se viene viene dando las manifestaciones en la capital peruata pero me interesa y te pido porque nosotros no somos rándanos porque nosotros no somos terroristas menos comunistas atención queremos dejar claro para toda la comunidad nacional internacional que nos está mirando este acabamos de terminar una transmisión en vivo y en directo en estos momentos este no entendemos porque la policía nacional está viniendo con los rostros cubiertos están viniendo pareciera que fueran terroristas no porque son nos hacen entender que fueran ciudadanos este policías que es extranjeros o sea no vamos a dejar claro ver esta esta imagen no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya acá está, dejamos claro que la policía, que el ministro, o sea, por órdenes de quienes vienen con los rostros cubiertos, por órdenes de quienes vienen con los rostros cubiertos, vamos a dejar claro por esta parte, a ver, atención, comunidad internacional, estamos apreciando como la policía está trabajando en esta oportunidad, parecen terroristas hermanos, es indignante pues como una policía nacional del Perú puede estar trabajando en estas condiciones con los rostros cubiertos hermanos, ya, indignante pero cierto, es lo que estamos apreciando, por favor, saquen ustedes sus propias conclusiones, el ministro del interior dijo que todos van a venir con su identificación, la policía va a trabajar en un estado democrático como siempre. A ver, vamos a ver cuántos, cuántos están con los rostros cubiertos, uno, 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 dos, dos, no se le ve este claro, no se le ve. Vamos a ver qué se le ve. Vamos a ver que si tiene su plenamente identificación pegados en sus pechos, vamos a ver la forma cómo están trabajando, hay movimientos de parte de la policía, compatriotas, dejamos claro, Este es el panorama a esta hora de la tarde Están intentando rodear por ambos lados Por la parte de allá, por la parte de acá también Dejamos claro Acaban de llegar con los motorizados por esta parte Vamos a ver, vamos a cubrir las motos En la cual pues en la primera, segunda toma Han estado viniendo a querer intimidar Con la, con la, como se llama Con estas motocicletas Sabemos que en la primera toma, segunda toma Han estado viniendo a querer intimidar hermanos Ya nuevamente están acá con los perdigoneos Vamos a ver, vamos a ver que es lo que pasa Que es lo que sucede Imágenes exclusivos para todos nuestros seguidores De Chasqui TV Oficial Hermanos, estamos haciendo una transmisión en vivo y en directo Desde la Plaza San Martín Así es, compatriotas, saquen ustedes sus propias conclusiones Por esta parte estamos apreciando ya A los efectivos que acaban de llegar Repetimos, sin rostros hermanos Ya todos con los rostros, rostros cubiertos De esta forma está trabajando la Policía Nacional del Perú Ahí ustedes aprecien hermanos ya Ustedes están apreciando como está viniendo la Policía Atención, hacemos un llamado al Ministro del Interior La forma como está trabajando La forma como está operando hermanos Ya dejamos claro eso para toda la comunidad Nacional, internacional Panorama a esta hora de la tarde hermanos Continuamos con toda la información Vamos a bajar nuestro color para que nos pueda durar la batería Nadie sabe, todo puede pasar hermanos, nadie sabe Listo, vamos Repetimos hermanos Ya hay movimiento, hay movimiento Es lo que estamos apreciando Hay movimiento Atención, compatriotas Dejamos claro para toda la comunidad nacional, internacional Que están viniendo policías sin rostros hermanos Ya, ahí están hermanos Ya, policías cubiertos sus rostros Ya, dejamos claro Para el Ministro del Interior Que están viniendo policías sin rostros Estamos apreciando Se están cubriéndose los rostros Dejamos claro acá Dejamos claro Para toda la comunidad nacional, internacional Que el Ministro del Interior Aprecie también, ¿no? La forma como está viniendo la policía acá Sabemos que ya no hay pandemia ya Entonces, ¿por qué motivo vienen con los rostros cubiertos? No, esa es la gran pregunta Bueno, ese es su trabajo De ellos, obedecen nomás Obedecen a su comando Pero están viniendo con Ahí estamos apreciando Saquen ustedes sus propias conclusiones Ya Ya, ahí está A la gente, hermanos A los todos A la gente, hermanos Esa es lucha ¡Unidos! ¡Unidos! ¡Vamos a ser vencidos! ¡El pueblo unidos! ¡Vamos a ser vencidos! Quiero que les recordemos, hermanos En Guayá, Dani Señores policías Ustedes también son provincianos Su madre y su padre son provincianos Porque todo el perdón ¡Es provincianos! ¡Al bandero! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Allá! ¡El miedo se ha pasado! ¡Aquí! ¡Allá! ¡El miedo se ha pasado! ¡Viva Perón! ¡Viva! Gracias Gracias, hermano ¿Quién va a hablar? ¡ ooh! No, 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 no. Atención, repetimos hermanos, panorama a esta hora de la tarde, repetimos, transmisión en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial, vamos a ver, aparentemente ya va a empezar con la represión, va a empezar con la represión, empezó con la represión, están viniendo ciudadanos, policías sin rostro, dejamos claro para el ministro del interior, que la policía está viniendo con los rostros cubiertos, dejamos claro, atención para toda la comunidad nacional e internacional, dejamos claro la forma como está viniendo la policía a los órganos internacionales, atención órganos internacionales que nos están apreciando en estos momentos, la policía está viniendo con los rostros cubiertos, órganos internacionales, dejamos claro lo que estamos registrando, nos avanzamos en nuestras imágenes, las autoridades, las autoridades dijeron pues, todas las autoridades dijeron que van a venir con toda su identificación, pero sin embargo, se cubren los rostros, es lo que estamos apreciando, dejando registrado para toda la comunidad nacional e internacional, están viniendo, repetimos, policías sin rostros, con los rostros cubiertos están viniendo, ya dejamos claro que quieren intervenir, quieren emboscar, mira cómo los cubren, vamos a ver hermanos qué es lo que sucede, ya dejamos claro esto, lo que está pasando, atención compatriotas, apóyennos compartiendo, tenemos que difundir a nivel nacional e internacional, esta represión, este abuso que se está viviendo acá en Perú, hermanos, ya dejamos claro eso, dejamos claro eso para toda la comunidad nacional e internacional, la forma como está viniendo la policía nacional del Perú, sabemos que los órganos no nos cubrimos, nosotros venimos sin mascarilla, sin nada, dejamos claro para el órgano internacional, que hemos visto a la policía, claro, porque el ministro ha salido a decir, claro, que no van a venir así, que van a venir con toda su identificación, está prohibido venir con los rostros, porque el ministro del interior ya lo ha dicho, pero sin embargo, acá nosotros estamos mostrando otra cosa, hermanos, ya solamente acá el señor también está listo a ver, para poder disparar, estamos dejando claro para toda la comunidad nacional e internacional, que están viniendo policías cubiertos con los rostros, ya el ministro del interior ha dicho que van a venir completamente identificados con los rostros bien libres, pero sin embargo, los dejamos claro para los órganos internacionales que nos están mirando en estos momentos, atención órganos internacionales que nos están apreciando en estos momentos, estamos dejando claro que estamos viendo, apreciando policías que están con los rostros cubiertos, el ministro del interior ha dicho que no pueden venir con los rostros cubiertos, pero sin embargo, estamos viendo policías que están con los rostros cubiertos, no todos, algunos están, dejamos claro eso para todos los órganos internacionales, veedores, que están pendientes de lo que sucede en nuestro país, hermanos, ya ahí están, no todos, algunos vienen con su identificación, sí, dejamos claro, pero algunos están traiendo los rostros cubiertos, claro, armados, y todos están armados, todos, todos tienen, todos tienen su, este, claro, tienen armas todos, ya, repetimos hermanos, ya, repetimos, repetimos, vamos a ver por esta parte, también vamos a ver lo que estamos mencionando, lo que estamos apreciando, solamente estamos mostrando el panorama de esta trinchera de combate, hermanos, ya, el ministro del interior ha dicho que van a venir la policía con todos los rostros, no cubiertos, hermanos, ya repetimos, ya la policía está viniendo, no todos están viniendo con los rostros cubiertos, algunos vienen así, ya dejamos claro eso, el ministro del interior ha dicho que no, ellos tienen que venir con toda su identificación, pero sin embargo, no lo están, ya no están cumpliendo eso, están desalojando en estos momentos, es lo que estamos apreciando, dejamos claro, para toda la comunidad nacional e internacional. están con los rostros cubiertos, están con los rostros cubiertos los policías, dejamos claro eso, para toda la comunidad nacional e internacional, hermanos, ya. Hablan de democracia, no saben ni lo que es democracia. No tienen democracia. Acá no tenemos miedo, porque se encabucha la policía, porque las policías se encabuchan, cuando su gobierno ha dicho bien claro que no tienen que estar encabuchados. Claro. Claro, ¿qué esconden? La pregunta es qué esconden, ¿por qué se esconden? ¿Por qué se tapan los rostros? Esa es la gran pregunta. Su jefe ha dicho que no van a venir encapuchados. ¿Qué es democracia? No saben ni lo que es democracia. La policía no enseña en las escuelas ni qué es democracia. Miren, miren cómo obedecen, miren cómo obedecen. Dejamos claro, miren cómo obedecen. La policía está para que proteja, no para que reprima. Apóyennos compartiendo, hermanos. Tenemos que difundir esto a nivel nacional, internacional, compatriotas. Lo que está pasando en el país de los incas, indignante. Pero cierto, hermanos, ya dictadura en un 100% es lo que estamos apreciando. Dictadura en un 200%, creo que ya se podría llamar. Así es. Vienen a querer asustar acá al pueblo, hermanos, ya. Vienen a querer asustar al pueblo. Y vienen con encapuchados. Mira cómo vienen encapuchados. Vienen como terroristas encapuchados. ¿Por qué vienen como... Claro, ¿de qué esconden? ¿De qué se esconden? Claro, ¿de qué se esconden? ¿De qué temen? Mira cuántos encapuchados hay. Tenemos que hallar a contra estos terroristas, que nosotros, Maníacos, estamos ahorrindo de las... ¡Analno! 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 ¡Also que no Jazza! ¡Analno! ¡Analno! Sacan, meten la reja, ponen cuando quieren, lo sacan cuando quieren. Ustedes no saben ni lo que quieren.